para el Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias, señor presidente. Además de que, como se ha dicho aquí, ya se trató en un pleno, creo que fue por el mes de febrero, y así lo recoge en el apartado siguiente, en los estados de tramitación, donde se va a preguntar por la moción del 20 barra 10 de 19 de febrero. Yo comprendo que en esta Cámara, y tenemos todos los grupos de derecho a traer aquí cuantas cuestiones estimemos conveniente, pero hay una verdad que es irrecrutable, y lo acaba de decir antes el portavoz del Grupo de Ciudadanos. Estamos ahora aquí hablando sobre una fundación en la que es verdad, también lo decía la portavoz del Grupo Podemos, el Principado tiene una parte que no es menor, pero que en cualquier caso es menor que la mayoría de esa fundación. Y yo creo que hay que ir por partes, y no es porque al Grupo Socialista le moleste que se vuelva a traer una y otra vez esta cuestión, por las razones que voy a exponer. Y quiero anticipar que nosotros, a diferencia del Grupo Ciudadanos, no vemos ningún inconveniente en votar a favor de la moción, o de la proposición o de ley, e incluso de la enmienda que ha presentado el Partido Popular y que ha aceptado el grupo proponente. Pero yo aquí sí quiero clarificar una cosa. El Principado no está mirando para otra parte, aunque tenga tan solo un tercio, eso es falso. El Principado ha hecho infinidad de reuniones con los responsables del ISMA, con trabajadores de fotónica, pero en cualquier caso, lo que no podemos olvidar es que hay un plan de trabajo del ISMA, que es una fundación que tiene, como antes se ha dicho, una dirección y un patronato. Y los objetivos son claros, potenciar la investigación, en beneficio de Asturias, pero sobre todo en las empresas que tienen puestos en estos institutos expectativas para mejorar su gestión y para mejorar su potencial. Y aquí se ha hablado de fotónica, y volvemos a repetir lo que ya dijimos en su momento en aquel pleno. Ha habido reuniones del ISMA, ha habido reuniones con la CIN, y aquí se ha hablado de crear una unidad de gestión, una unidad operativa, una unidad mixta, pero que también hay que reconocer que hay algún rechazo o hay alguna objeción que pone no solamente el ISMA, sino también el CSIP, que aboga más por otro tipo de mecanismos, centros mixtos, y sobre todo que se aboga, y eso sí que abogamos, y tiene que abogar el Principado, pero abogamos desde el Grupo Socialista, por la colaboración entre los distintos centros tecnológicos, como ahora se recoge o se va a recoger en ese conglomerado de centros tecnológicos de Asturias. Por lo tanto, yo creo que nuestro papel es el de exigir al Gobierno, como se hace permanentemente, y como éste a su vez lo hace dentro de la Fundación, dentro del Patronato, exigirle que apueste por dar solución a todos los problemas, incluido el de fotónica, pero luego hay otra cuestión, que es también la laboral, ¿quién va a estar aquí en contra de readmitir a trabajadores? ¿O quién va a estar aquí a favor, mejor dicho, de que haya despidos? No aquí, sino en cualquier empresa o cualquier organismo. Nadie. Tres trabajadores, dos de los cuales ya reorientaron su futuro laboral, y hay un tercer trabajador, que un juez, en apelación a una primera instancia, un juez dijo que era un despido improcedente y que, por lo tanto, ya está de nuevo readmitido. Que todo es mejorable, y lo dije en el Pleno, todo es mejorable, hay que organizar mejor todos los servicios, pero yo no sé si los grupos políticos que estamos aquí estamos para dar lecciones a fundaciones o empresas en materia de personal, cada uno que se autoexamine. Nada más y muchas gracias.